Ahí le dije, no invierto en tecnología, no en carteles. Bueno, buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Invertir en Dólares y hoy tenemos un invitado del mundo financiero, que es Ariel Star. Él es uno de los socios y fundadores de Cocos Capital, que es una de las alics que más ha crecido en Argentina. Un alic, para el que no sabe, es agente de liquidación y compensación, lo que antes se llamaban sociedades de bolsa. Y con él vamos a hablar de su historia personal en el mundo financiero, por supuesto del emprendimiento de él, que hoy es una realidad exitosa, que es Cocos Capital. Y también vamos a hablar de opiniones de mercado y por último algo de educación financiera. Los invito, por supuesto, a que nos sigan en el canal y que dejen like y, por supuesto, también pueden hacer preguntas de inversiones o ideas y lo pueden dejar en los comentarios. Así que, bueno, Ariel, gracias por venir, por participar. Perfecto, ¿no? Gracias por tenerme. ¿Por qué se va a invertir en dólares y no en pesos? Porque fue el nombre que le pusimos. ¿Qué es eso? La, te confieso una cosa. Hoy en día hay que ponerle en pesos ya, como está la cosa. La verdad que es una buena crítica, pero en general nosotros siempre hablamos de mercados que van más allá de lo local. Perfecto. Les hablamos de mercados internacionales y además también están los chicos de qué hacemos con los pesos. Y una vez dijimos invertir en pesos, claro, pusimos invertir en pesos o algo por el estilo y dijeron, eh, nosotros tenemos, ¿qué hacemos con los pesos? Hubo algún conflicto legal. Es verdad, es verdad. No llegó a ningún conflicto legal. Nos dijeron, che, tenemos la marca esa. Dije, bueno, vale, entonces invertir en dólares, sí, ese es el entretelón. Perfecto. Bueno, como decía antes, Ariel, ¿cómo fuiste metiéndote vos en el mundo financiero? ¿Cómo surgió ese interés a lo largo de tu vida? ¿En qué momento? ¿Cuántos años tenías? Contanos un poco de eso. Bueno, mirá, yo siempre lo cuento en charlas que hoy. Yo soy de corriente, así que cuando llegué en 2010, que vine a estudiar, tenía 18, y me fui a abrir una cuenta de inversiones, yo quería ser como Warren Buffett en ese momento, y me fui ahí a la bolsa que queda por 25 de mayo, 359, y le digo, chá, me quiero abrir una cuenta comitente para invertir, o sea, ya está, quiero ser trader e inversor famoso. Ah, y los tipos me sacaron cagando, obviamente, yo andaba vestido al par de gatas o de bombacha de campo, y en 2010, realmente era para muy pocos la bolsa, era como algo muy exclusivo, muy besado de corbata, viste, no sé si conoces el recinto de la bolsa, viste, es como que alfombra, todo oscuro, tenebroso, ¿me entendés? Eso era la bolsa en esa época, a mí siempre me interesó, después, nada, me pude abrir una cuenta comitente, obviamente, empecé a invertir desde muy chico, o sea, los 19, que empecé a comprar acciones argentinas, a mí siempre me apasionó, digamos, o sea, como el mercado, y poder invertir, y poder ganar plata, poder perderla también, y siempre también transmitiendo un poco, comunicando esa pasión que yo tengo en mis redes, o sea, siempre lo transmití en diferentes lugares, desde YouTube, desde mi Instagram, particularmente desde mi Twitter, es la red que más utilizo, X ahora, y bueno, después, en el 2020, en el medio del COVID, yo empecé a hacer esas entrevistas, así como, así como me estás haciendo vos, pero virtuales, porque no podíamos salir a casa, y había un pesimismo muy grande en Argentina, en ese momento, en el mundo, y particularmente en Argentina, como que nadie quería hacer nada, nadie quería invertir, las compañías se vendían, y bueno, me asocié con Nico, mi socio, y otras personas más, y compramos, Nicolás Midlin, y compramos una sociedad de bolsa, con la premisa un poco, de usar toda esta pasión que tenemos, por el mercado de capitales, y por invertir, dijimos, che, le vamos a poner mucha tecnología a esto, volvamos a los orígenes de Ariel, tratando de abrir una cuenta en el 2010, y era para gente que sacó corbata, y ahí arrancamos en el 2010, y bueno, ahora somos la sociedad de bolsa número 2 en Argentina, más de 500 mil, digamos, comitentes, creo que somos la que más crece, y cada vez nos estamos pareciendo más a una, yo ya no me auto, digamos, persigo una leak, sino más una billetera, digamos, ¿no? El mercado fintech, que eso es otra discusión, si querés, pero digo, el mercado fintech en Argentina, va a una unificación muy grande, de los productos que ofrecemos, ¿no? O sea, Mercado Pago va a ofrecer cada vez productos más parecidos a nuestros, y nosotros vamos a ofrecer cada vez más productos parecidos a ellos, y las plataformas, incluso los bancos, los bancos también nos vamos a ofrecer mucho entre todos, esa es mi opinión personal, perdón, me fui de la pregunta. Está bueno, ahora después me quiero meter un poco más en eso, dijiste al principio que tu idea era ser un inversor tipo Warren Buffett, después dijiste trader, ¿qué te consideras, más trader o inversor? Bueno, hoy me considero un emprendedor de las finanzas, a mí me gusta mucho crear empresas, hoy tenemos 130 empleados, yo la mayoría de mi tiempo hoy me la paso trabajando de empresario, digamos, y no de inversor, pero es interesante esto Miguel, o sea, yo he sido trader, trader, viste, para mí es alguien que está tomando posiciones muy de corto plazo, muy especulativas, digamos, con fundamentos, digamos, generalmente, digamos, bajos, ¿no? Son posiciones más parecidos, eso es mi definición de trader, y inversor es un tipo que mira más fundamentos de mediano plazo, pero en estas experiencias que yo he tenido a lo largo de, bueno, en mi vida tengo 33 años, me ha tocado crisis como en Argentina, como en las PASO 2019, donde me destruyeron, donde perdí, digamos, una gran parte de mi capital, y me ha tocado muy buenos años, como del 2021 hasta acá, o sea, el mercado argentino, desde el 2021 hasta acá, es una fiesta tremenda para los activos, pero todo este, lo que más yo aprendí, y hoy yo ejecuto como empresario, digamos, es el manejo del riesgo, ¿no? Es el, la percepción del riesgo como algo que cada vez te pega menos, ¿no? O sea, como que lo tomás como propio, eso es algo que me enseñó mucho la profesión, digamos, de inversor o de trader y demás, a vivir con el riesgo, ¿no? O sea, a saber que la volatilidad y las cosas son cambiantes, y tenés que adaptarte, y a veces pasa algo como me pasó en el PASO 2019, y tenés que, digamos, levantarte de vuelta y meterle para adelante, y también si vos empezás a hablar con, no sé, un empresario de la industria textil, de, no sé, cualquier parte de Argentina, también viven una adopción al riesgo similar a la que vivimos los inversores, pero siento que, bueno, nada, la vida de trader, de inversor, digamos, te hace aprender de estas cuestiones, digamos, sencillamente del manejo de riesgo, y como poder dormir con este riesgo, y entender, viste, que le pasa mucho a la gente que está en el mercado, viste, que de repente vos, como la plata, digamos, son fichas, ¿no? Decir, bueno, o sea, vamos a pensar así, un jugador de ajedrez, ¿no? O sea, el jugador de ajedrez, la plata que gana en su, en su torneo de ajedrez, digamos, gambito de dama, para ella es secundario, eh, la plata, lo principal es ganar la partida del ajedrez, bueno, la gente que nos dedicamos al mercado, las fichas del ajedrez, son la plata, entonces, eh, uno se quiere volver como el, digamos, eh, la persona que más sabe cómo ganar plata, ¿no? Que es diferente al ajedrez, pero en realidad, la plata para nosotros es secundario, es medio irónico, ¿no? La plata es lo secundario, porque en realidad vos querés tratar de dominar el mercado, o el arte, para mí, en realidad el arte de todo esto es el manejo de riesgo, ¿no? Para mí es, che, cómo hago para convivir y cómo psicológicamente manejar el riesgo, yo creo que es muy psicológico esto, y bueno, nada, a lo que voy es que, para mí, eh, estas enseñanzas, eh, me han ayudado a aplicarlo de manera empresarial, eh, en las decisiones empresariales, eh, mucho de lo que, de lo que yo hago, eh, lo he aprendido tradeando, ¿no? Es medio raro, porque en realidad no, no, no aplico nada, es, o sea, yo aprendí tradeando, aprendí a comprar y vender activos, y elegir activos, pero en realidad lo que aprendí, es el manejo del riesgo, ¿no? De la incertidumbre. Está buena la analogía esa que, que pones, y déjame agregar alguna cosa, ¿no? Porque al final, uno dice, bueno, muchas veces se escucha críticas al mundo financiero, cuando ahí viene gente que está fuera de nuestro mundo, y dice, bueno, todo lo que ustedes hacen es una timba, Lo descalifican así, están todo el día comprando y vendiendo y no entienden lo que hacen, y quizá un empresario, textil, como vos nombraste, también está asumiendo unos riesgos que, obvio, que muchas veces el problema, sabes cuál es, que están como escondidos, o no lo saben cuantificar, pero están corriendo un montón de riesgos todo el tiempo. Todo, sí, sí. la diferencia es que vos el riesgo lo ves ahí, porque hay un numerito que va cambiando, y él no tiene ninguna pantalla donde vea el numerito, pero sin duda, cuando van sucediendo cosas, tienen, por ejemplo, más riesgo de, cada día que pasa, tiene más contingencia laboral, simplemente porque sus empleados, tienen más años en la empresa, entonces, le va aumentando la contingencia laboral, por decir solamente una cosa, me agarré también de estos dos que, te quería preguntar de esto también, te adelantaste un poco, bueno, no sé, ¿te animás a contar tu peor trade y tu mejor trade? Sí, claro, mejor trade, digamos, no sé si lo tengo como muy marcado, he tenido muy buenos trades, la verdad es que nunca hice como, en uno me fue muy bien, que fue de tipo Yumia, que es una acción que compré, que es la Mercado Libre de África, tiene que operar en varios países, Nigeria, Kenia y demás, y me metí bastante bien en esa compañía, yo la empecé a conocer porque, bueno, yo vivía afuera un tiempo, y los tíos me habían ofrecido un laburo en Kenia, perdón, en Egipto, no lo terminé aceptando, entonces la compañía ya la conocía, después ahí se hizo IPO, se hizo Jaroset, la compañía, y la empecé a mirar, empecé a mirar los números, y dije no estaba tan mal, nada, la compré muy barata, y la vendí bastante bien la verdad, después subió más, y después volcó, pero nada, la traí muy bien, esa compañía, y con bastante plata, así que me fue muy bien, y después, nada, obviamente, los bonos argentinos, yo compré muchos bonos argentinos, en precio de default, digamos, en la zona de los 25 dólares, los últimos años, bueno, ahora valen 70, en la de 30, y si conseguirás el cupón, la verdad que han sido muy buenos años, para tener activos argentinos, buenos argentinos acciones, casi cualquier cosa, pero bueno, irónicamente también, Argentina ha sido mi peor trade, así que como fue el mejor, también fue el peor, y particularmente, como lo decía antes, las PASO del 2019, ya donde muchos no saben, de hecho, hoy me bardean en Twitter por este tema, es raro, porque muchas acciones argentinas, superaron el nivel de las PASO de 2019, es súper raro, para mí, para muchos inversores, para mí era más chico, pero fue un momento catastrófico, el PASO 2019, ahora lo cuento, pero muchas acciones argentinas, en este momento, superaron ese momento, o sea, que no estaban tan caras las acciones argentinas, para lo que podía pasar, pero bueno, ya el mercado argentino, empezó a corregir desde enero de 2018, digamos, empezamos a corregir mucho los activos, los bonos y demás, y llegamos a agosto 2019, con correcciones fuertes, 50, 60% en algunos activos, y yo percibí, que dije, bueno, no importa, del resultado electoral, el downside debería ser bastante bajo, y upside down, digamos, algo de riesgo existe, y la verdad es que tomé una posición muy fuerte, en acciones argentinas, particularmente acciones líquidas, me acuerdo que tenía posición en Transener y demás, y bueno, me destruyeron, ahora, qué loco, o sea, hoy, digo, un par de años después, todas las acciones están arriba de ese precio, increíble, fue una, para mí, o sea, hoy, lo que perdí en términos nominales, digamos, de dólares, hoy para mí es insignificante, pero en ese momento, era la, toda mi, casi gran parte de mi posición, de ahorro, ¿no? No, 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 yo casi no asesoraba clientes y demás, era como en mi posición mía, pero la verdad es que me enseñó muchísimo, esa catástrofe de trade para mí, como siempre lo digo, hay que invertir en lo que uno, digamos, piensa que puede pasar, no que es lo que uno quiere que puede pasar, y estos años han sido claro ejemplo de eso, en el 2021, cuando la incertidumbre, el enojo de la gente, muchos inversores, era altísimo, el impuesto a la grande riqueza, la gente se iba a Argentina y demás, nunca fue tan buen momento para comprar activos como en ese momento, ¿no? O sea, fue increíble, o sea, las acciones estaban de remate, las transportadoras de energía estaban de remate, los bonos estaban de remate, pero la gente estaba enojada, entonces, es como que hay que, no hay que confundir eso, porque, digamos, esta idea de que se compra cuando las cosas están mal, digamos, nunca estuvo mejor aplicado como en estos años en Argentina, es algo que aprendí en las pasos de 2019, o sea, no hay que confundir las cosas, esto es por, como siempre lo digo, este laburo y esta profesión, es por plata, no es por otra cosa, no es militancia, la militancia política tiene que ir por afuera, a usted puede o no gustar el gobierno, lo importante es qué va a pasar, que uno tiene que analizar, no puedes invertir en consecuencia, lo que uno quiere que pase, digamos, con el gobierno, demás cuestiones, y los trades, particularmente, en la Argentina son muy políticos, ¿no? O sea, los ciclos argentinos son muy políticos, y dependen de la política, pero, irónicamente, no de lo que uno quiere que pase, ¿no? Sí, está bueno el comentario que haces en general, y bueno, me da la impresión de que sos muy transparente, y eso no es tan común, y te felicito por eso, porque generalmente, vos conocés que en este mundo, la gente no quiere contar mucho las veces que perdió, ¿no? Y creo que es algo, como te decía, poco común, y que en realidad, también, lo que hace ver es que uno tiene que mantenerse siempre humilde con el mercado, en el segundo que vos creés que lo estás dominando, empezás a tener un riesgo alto de comerte una sorpresa en contra muy desagradable, ¿no? No, no, estoy de acuerdo con vos, o sea, Emil, o sea, el mercado es muy complicado, porque el mercado es un promedio, ¿no? Entonces, no hay tal cosa como el mercado, ¿no? El mercado son otras personas que toman una decisión, digamos, contraria a la tuya, porque por definición cuando vos compras una activa lo estás vendiendo, digamos, entonces el mercado es como un promedio de decisiones de millones de personas, y es complicado, porque justamente el promedio, uno tiene que superar al promedio para poder ganar, por eso es muy difícil ganar la de San P500 en el largo plazo, y es psicológicamente muy difícil, y como decís vos, está bueno, o sea, hay que mantenerse siempre humilde, los inversores que vos ves que en el largo plazo les fue, y te hablo de largo plazo, que tuvieron una racha de dos, tres años, y después volcaron, o sea, es gente que por décadas se mantiene activa, son la gente más humilde en el mercado. Te cambio ahora a Cocos Capital, ¿no? Dale. ¿Cómo se gestó la idea? ¿Y qué fue lo más difícil en Armado? Contanos la historia como vos la quieras contar, en la parte que vos la quieras contar. No, no, a ver, de vuelta, la idea siempre fue, tanto la de los socios como mía, nuestra pasión es el mercado, o sea, el mercado de capitales, las inversiones, el dinero, ¿no? O sea, el dinero es algo que nos apasiona, no por sí de tener dinero, sino cómo llevar dinero acá para allá, o sea, las aplicaciones de cripto siempre nos gustaron, de transferencias, como que siempre yo tengo, estoy lleno de aplicaciones de inversiones, de fintech y demás cuestiones en mi teléfono, porque me gusta mucho el desarrollo de plataformas de este estilo. Y bueno, al principio de vuelta era un momento muy negativo para el país, y dijimos, bueno, está esta oportunidad de comprar esta compañía, usémosla para tratar de, digamos, de ejercer esta pasión que tenemos nosotros por el mercado, y veamos que podemos construir nosotros, a diferencia de muchos, muchos competidores nuestros, o no competidores, sino fintechs argentina del mundo, pensá que estamos hablando de 2020, 2021, en el 2021 hubo una, lo que se llama, yo lo puedo denominar, una burbuja del venture capital, digamos, ¿no? Donde fondos de inversión, de riesgo, particularmente, muy fuertemente la industria fintech, que era nuestra industria, digamos, distribuían millones, cientos de millones de dólares, en compañías, para que no tenían mucho fundamento, estas compañías, con esa plata, la quemaban, digamos, literalmente, o sea, se llama burning, o sea, la quemaban, en marketing, en contratar gente, la métrica en ese momento, era cuantas, o sea, ya, un emprendedor a otro, se le preguntaba, le preguntaban, bueno, ¿cuánta gente tenés? Y se medían, digamos, en cuanto a cantidad de gente laburando, y no, tipo, che, ¿cuántos clientes tenés? ¿Cuánto valor agregás? ¿Cuántos profits generás? Las compañías no le importaba el profit, en esos años, mientras que nosotros, como bootstrapeamos, se llama bootstrapear la compañía, ¿no? O sea, el verbo en inglés es bootstrapping, que es básicamente, sin capital, o sin gran capital, y sin una inversión externa importante, vas creando valor, muy de a poquito, para, al principio, muy pocos clientes, con muy poca estrategia de marketing, digamos, masivo, viste, que Elon Musk, por ejemplo, dice, no, no, que no invierte en marketing, digamos, que el marketing son sus productos, igual ahora deben invertir en marketing, de hecho, hay un tweet muy famoso nuestro, donde yo estoy presentando, las cinco misiones de Cocos, y un pie me bardea, digamos, porque dice, que no confío en una compañía, que tiene una cartela 4, pegada atrás, viste, porque era así, lo nuestro era guerrilla, comunicando nosotros, personalmente, nuestro producto, y ahí le dije, invierto en tecnología, no en carteles, y nada, es un tweet muy famoso, después hicimos una campaña, de hecho, lleno de carteles de la ciudad, que era tipo una hoja, o sea, enorme, o sea, un cartel enorme de la ciudad, así con Word, que decía, invertimos en finanzas, o invertimos en tecnología, no en carteles, y era tipo literalmente un cartel, ¿no? Entonces arrancamos la compañía, bootstrapeándola muy a poco, y generando valor, y poniéndole mucha tecnología, a una plataforma, y a un mercado que no tenía, y que nadie le daba mucha pelota, en ese momento, y por varios años, como que estábamos solos, viste. Pero a ver si entiendo, para entender yo también. Sí, lo que vos quieras. Ustedes, no diría que se concentran, nadie se quiere concentrar, en los minoristas más chicos, pero ustedes los aceptan, ustedes aceptan cuentas, entre comillas, chicas, y por supuesto, también tendrán las cuentas grandes. Ahora, lo que entiendo, es que el gancho, es, yo te voy a cobrar cero comisiones, pero bueno, me imagino que eso, para empezar a tener clientes, les cobrarás cero comisión de transacción, pero les cobrarás por otro lado, ganarás con otra parte del negocio, porque viste que, Robinhood en Estados Unidos, puede cobrar cero, y vende el flujo de órdenes, en Argentina no existe, la venta del flujo de órdenes, ¿cómo? ¿Te puedo preguntar? ¿Cómo monetizamos? Claro, ¿cómo monetiza este Cocos? No, mirá, primero, no tenemos una concentración particular, es decir, no nos concentramos, también lo que decís, aceptamos. Mirá, no diría que aceptamos, porque aceptamos para mí sola, che, vení que te acepto. yo diría que tenemos varios segmentos de negocios, nosotros tenemos, ahora tenemos bastante, digamos, pero tenemos Cocos Pro, que es un segmento donde tenemos muchos clientes, que se dedican a operar, o sea, todo el día están teleguideando, tenemos una plataforma diferente para esos clientes, y tenemos varias personas que se dedican a atender, digamos, instantáneamente a estas personas, porque estos chabones se dedican a operar el mercado, y nada más, digamos, ¿no? Y tiene mucha rotación de capital. Sí, sí, están todo el día, papá, vengo, llego, traba, y esos pibes pagan un bono mensual, y demás, generalmente son bastante altos, ¿no? Después tenemos otro segmento que se llama Cocos Gold, donde atendemos a clientes de más alto patrimonio, ¿no? Es como Wealth Management en una compañía, generalmente esta clase de persona dice, che, yo no quiero usar la app más que para ver mi posición y demás, ayúdame vos a invertir y demás cuestiones, y eso obviamente también tiene un esquema de fees. Después tenemos empresas, o sea, tenemos muchas compañías corporativas argentinas, de las más grandes, que operan con nosotros, también tenemos un segmento institucional, o sea, nosotros tenemos una sociedad de bolsa tradicional metida dentro de Cocos, y después tenemos la plataforma para los clientes más minoristas, que es el chabón que invierte, o la chabona que invierte 10 mil pesos, digamos, ¿no? O 5 mil pesos. Y ahí tenemos formas de monetizar, digamos, más allá de que los otros negocios también están adentro de la compañía, y son todos monetizables, como que, pensá lo siguiente, Miguel, o sea, las sociedades de bolsas tradicionales en Argentina, gran parte, viven de los tres negocios que te mencioné inicialmente, y casi no tienen lo tercero, o sea, ya ahí tenés, digamos, una compañía, ¿no? O sea, nuestros competidores ni tienen la parte de los que invierten 5 mil pesos, solamente tienen las otras tres. Nosotros le agregamos la parte de los 5 mil pesos, lo cual nos lleva muchos gastos, decime si me estoy yendo mucho la respuesta, pero estoy explicando todo. Estable, claro. O sea, nos lleva muchos gastos, porque para darle servicio a 500 mil personas, de 5 mil pesos, el promedio es mucho más, ¿no? Más o menos están 1.500 dólares, ¿no? El promedio. Pero, o sea, de dos millones de pesos, digamos, ¿no? Está el promedio de la cuenta. Para darle servicio a tanta cantidad de gente, necesitas muchos programadores, tenemos un equipo enorme de programadores, de developers, tenemos un equipo enorme de seguridad, tenemos un equipo enorme de marketing, tenemos un equipo enorme de infraestructura, o sea, tenemos servidores en Amazon y físicos, que nos lleva como, o sea, para darle servicio a todos esos 500 mil tipos, necesitas muchos gastos adicionales, que una traducida bolsa tradicional no lo tiene. Y tenemos formas de monetizar esos clientes. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestros fondos, tenemos una gerente de fondos, donde nuestro fondo en dólares es el fondo más grande de Argentina, en este momento, de buenos corporativos, tiene 110 millones de dólares, lo lanzamos en mayo, y a eso le cobramos un trailing fee, porque tenemos fondos en pesos, que también le cobramos trailing fee, o sea, dentro de los fondos tenemos trailing fee por los fondos, después, por ejemplo, cuando hay una licitación de una obligación negociable, las compañías pagan, le pagan al colocador, digamos, ¿no? Suponete que una gran compañía YPF, quiere vender su bono, lo vende a través de Cocos, y cinco alix más, y la compañía le paga, ¿no? Entonces ahí tienes una monetización adicional. La compañía le paga a Cocos por el trabajo de colocarlo. Sí, sí, es, digamos, así funciona en todo el mundo, ¿no? O sea, cuando hace un IPO, por ejemplo, la compañía le paga al book runner, digamos, o al colocador, le paga un fee. Entonces ahí, por llevar las órdenes, tenés como un fee. O sea, tenés al final muchas sinergias que te da tener un clientela enorme, que es lo que hace que YPF diga, che, esto que son, tienen un montón de clientes y no podemos no estar ahí. Pensá, Miguel, que, ¿te puedo decir mío? Como quieras, sí, sí. Pensá que nuestro fondo, al ser el fondo de bonos corporativos más grande de Argentina, todas las compañías que emiten bonos quieren tener colocadores ahora. Pero no hace dos años, como que, si Anchei y estos pibitos de Instagram, quienes son muchos competidores a nosotros, como que nos ninguneaban. Yo siempre lo juego en Twitter. Espectacular. ¿No? Estos pibitos de Instagram, ¿quiénes son? Entonces siempre que digo, acá los pibitos de Instagram, ¿no? Tienen el fondo más grande de Argentina. Está todo bien igual, ¿viste? A mí me gusta mucho generar, bueno, es la metodología de Millet, ¿no? De generar debates como para generar más engagement. Y después está todo bien, ¿viste? Te afecta mucho. ¿Cómo manejas las redes sociales? No, yo aprendí a... Yo te digo, yo después te cuento cómo hago yo. Después contame. A vos te bardean también mucho. Sí. Pero es parte de... Así funciona. Yo aprendí que así funciona. No te voy a mentir, a veces me enrosco con algún tema, pero en general, ya en este momento, me chupa un huevo, la verdad. O sea, excepto temas particulares, por ejemplo, que, no sé, yo con todo esto que pasó en Israel el último año, muchas veces hablo a favor de Israel o trato de poner una postura sobre algo particular, sobre el 7 de octubre o más cuestiones. Y ahí sí me jode cuando, digamos, se pone a atacarme por sionista, demás cuestiones. Pero generalmente por todo lo otro no me interesa tanto. ¿Cómo haces vos? Y yo te confieso que por lo pronto tengo apagadas todas las notificaciones, no me suenan y leo pocos comentarios. O sea, tirás y te vas. Sí. Y si te pones a fijar de temas particulares, de finanzas, hace rato que no escribo mucho. No, no, no escribís nada. Porque en este mundo lo importante es no la cantidad de veces que acertás, sino cuánto ganás cuando ganás y cuánto perdés cuando perdés. Claro. Y mi metodología me impone que en la mayoría de los trades yo voy a perder por diseño. Entonces, la gente piensa que ahí te equivocaste, pero ¿y qué tiene que ver? No entendés que nadie tiene la bola de cristal. Si en 10 operaciones, según el perfil y la estrategia que tengas, quizá de 10 operaciones perdés 7 y te estás yendo bárbaro. Estás yendo bárbaro. Si yo puedo firmar que de 10 operaciones voy a ganar 3 y perder 7, firmo ya. Y ese tipo está loco, ¿no? Lo importante es si en esas 3 ganás más como para compensarlo de perder en esas 7, estás listo. Pero hay una mezcla de que la gente no lo entiende, a veces no lo quiere entender y bueno, qué sé yo, tampoco al final es como decís. Y te agrego que tengo 8500 personas bloqueadas, ¿no? Ah, una banda. Eso colabora. Yo desbloqueé a todo el mundo en un momento. Además, tuve que hacer todo un hack porque no se puede desbloquear. No, cada tanto hay alguno que me dice ¿me tenés bloqueado? ¿me desbloqueás? Pero a veces no me dan ganas ni lo que sé. Por algo te habré bloqueado, digo. Pero pará, sigamos con Cocos porque a mí te digo, yo te confieso que sabía que estaban creciendo pero hace no mucho viendo el ranking de comisiones generadas o no sé si era... No, de volumen, de volumen de Vima. De volumen negociado. Ahí está, el ranking de volumen negociado en Vima. Dije, me pareció espectacular porque dije, dije estos flacos, estos pebitos de Instagram empezaron hace bastante poco y ya están acá. ¿Cómo crees que va a evolucionar en Argentina el mundo de las alics? Porque lo que escucho es que hay una parte importante de las alics que al final solo existían porque estaba el contado con liquidación y eso se termina. Creo que hay unas 280 alics, ¿no es cierto? Sí, activas te diría que mucho menos, serán 100. ¿Cómo crees que va a ir evolucionando el mercado de las alics ahora que ustedes son un participante importante? Porque me imagino que eso te lo planteaste, te lo preguntás. Sí, primero no estoy seguro que se termina el contado con liqui. Ok. Dos cosas, primero nunca se terminó el contado con liqui. El contado con liqui se empezó a hacer en los 90 y siempre fue una metodología de llevar y traer plata a través de ADR y demás. Obviamente que y de hecho se ha hecho cuando se operó, o sea, el contado con liqui se operó mucho durante la unificación del tipo de cambio en la época 2016-2019, digamos, ¿no? Solamente que los spreads eran menores y no había tanto negocio. Pero el contado con liqui, o sea, arbitrajes de dólar contado versus nada más. Pero bueno, como tenés... Pero sin vos no tuvieras cepo y tenés... Hay contado con liqui con mucho menos digamos spreads si no tuvieras cepo. Ahora, dicho eso, no estoy seguro que... O sea, no estamos seguros tampoco. Mucha gente lo toma por seguro. Yo no estoy seguro que en algún momento... Es decir, en Brasil no es tan fácil abrirte una cuenta en dólares, digamos, ¿no? O sea, hay países donde el cepo existe o por lo menos no te diría que existe el cepo pero la persona digamos... Es que si uno se pone a pensar hoy la persona física ya compra dólares libremente. Hay un montón de restricciones todavía en la Comisión Nacional de Valores y demás y cosas cruzadas con el Banco Central que si uno liberaría eso para mí, o sea, a nadie le cambiaría nada en comprar dólares versus comprar dólares en el banco. O sea, sería lo mismo, digamos, ¿no? Es más, es más, hoy la brecha tan chica uno pensaría que el oficial va a converger al MEP y ¿cuál es la diferencia? Hoy con nuestra plataforma inclusive con los bancos mismos ofrecen MEP. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que el banco te ofrezca MEP en un motor y que te ofrezca es irrelevante, digamos, ¿no? Para mí, para la persona física no estoy seguro que en algún momento va a desaparecer. Sí, esquemas especiales tal vez para la gente que invierte muy fortemente para que después la pueda sacar, digamos, ¿no? Como tipo, che, traes una cantidad de plata bueno, te la podés llevar por el oficial, digamos, ¿no? Como traes por el oficial te la podés llevar por el oficial una compañía que entra al Rigi o un nuevo Rigi o algo así. Bueno, no importa, igual no me quería entrar mucho en eso. La pregunta iba sobre el tema de las Alix. yo creo que las Alix, a ver, la gran cantidad de Alix no es que se agregaron en la época de esta del Cepo, digamos, no se agregaron muchas Alix en estos últimos años. Ok. Sí, es verdad que le habrá ido mejor estos últimos años que anteriormente, pero no hubo, o sea, creo que Cocos y un par más se agregaron en estos años, no es que hubo muchas más estos años de Cepo, digamos, ¿no? Sí que es verdad que las Alix existentes crecieron mucho en la estructura y demás, pero yo creo que se van a ir reconvirtiendo, digamos, suponete que sale el negocio. Hoy en día el negocio contado con Liky no es tan grande, digamos, como era nada más. Pero para qué, porque vos cuando empezamos la charla dijiste algo que me llamó muchísimo la atención, esto de que al final vos pensás que para converger. Sí, no sé si es solamente algo en Cocos. No, Cocos. Eso es solo Cocos, no las otras. No, no diría que solo Cocos, un par de competidores nuestros. pero a ver, contame un poco más porque yo, por ejemplo, me considero bastante sofisticado en muchas cosas. Yo no tengo billetera virtual. Bueno, tengo Mercado Pago pero no la uso mucho, no la uso casi nada. No tengo Crypto Wallet tampoco. Sí. Por supuesto, sí, tengo cuenta en Balance, tengo la aplicación de la ICIC. Bueno, Mariana en Coco, lo mínimo. Y bueno, después la abro. ¿Cómo es esa convergencia? Porque tampoco soy usuario de Wallah, qué sé yo, y tampoco sé ni para qué sirve, ¿viste? Entonces, ¿cómo convergen esas tecnologías y cómo convergen con ustedes? ¿Y por qué crees que eso? A ver, ese es el negocio FinTech, ¿no? Al final, ¿no? Bueno, es lo que pasa en Estados Unidos. Si vos mirás en Estados Unidos, lo que pasa en Estados Unidos, los Brokers Dealers, vos nombraste Robin Hood, tienen una vertical particular de inversiones, pero ofrecen servicios muy similares a lo que ofrecen otro tipo de plataformas FinTech, digamos, ¿no? O sea, es decir, PayPal te ofrece inversiones en cripto, ¿entendés? Vos podés comprar Bitcoin desde PayPal, pasa que PayPal está enfocado en la parte de transferencias y pagos y demás. ¿Paypal te deja hacer un plazo fijo, una colocación a interés? No sé si tienen como esta idea de cuenta remunerada, pero Apple, vamos a ver el ejemplo de Apple. Apple, después creo que lo mató, habían armado un deal con Goldman Sachs para hacer esta cuenta remunerada en dólares y demás. De hecho, tiene una tarjeta, está la Apple Card, Apple, ¿no? En Estados Unidos convergió mucho y creo que en Argentina va a pasar así, o sea, lo que yo veo es que cosas como Cocos, vos nombraste Mercado Pago, Mercado Pago es muy probable que agregue cosas parecidas a inversiones, pasa que siempre el foco Mercado Pago va a ser Payments, digamos, ¿no? ¿Pero que pensás que en algún momento Mercado Pago te va a permitir comprar acciones de YPF? No creo, pero alguna cosita más, viste que Mercado Pago ya tiene el fondo en pesos. De ellos, me imagino. El fondo en pesos es el fondo más grande de Argentina en pesos. ¿Y se dan vuelta y con qué? ¿Lo colocan en alguna ley? No, está, no, no, es un fondo de, digamos, de Money Market. Está administrado por el Banco Industrial, de hecho yo trabajaba en el Banco Industrial, así que yo lo conozco muy bien a ese fondo. Tiene 3 billones de pesos, estamos hablando de casi 3 mil millones de dólares, digamos, ¿no? ¿En qué lo meten? No, no, está en Money Market, esa plata te termina viajando a Leffis, Lecaps o lo que sea, o sea, en realidad el Money Market de ellos, se llama Mercado Fondo, tiene los pesos depositados en cuentas remuneradas, que es la famosa remu de los bancos, o caución, o plazo fijo, los bancos se dan vuelta y lo colocan particularmente en Lecaps o Bono del Tesoro o Leffis o un poquito de préstamos privados, digamos, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que esta convergencia de la industria financiera fintech a muchos a Leaks le va a costar o nunca lo van a poder hacer. Pensá que la estructura que yo tengo, como te decía anteriormente, para hacer fintech es enorme. Sos como una Leak súper tecnológica en ese sentido. Está muy bien la definición, me gusta, nos pueden criticar por eso, pero yo me auto-percibo así. Nosotros hoy tenemos más personas en tecnología que en Leak, digamos, ¿no? Algunos competidores nuestros dicen, bueno, tenemos un grupo financiero y tenemos una fintech ahí separadita. Nosotros somos una fintech. ¿Y qué cosas nuevas puede incorporar Cocos en ese mundo fintech? ¿Puedes dijiste...? Un montón. Por ejemplo... Nosotros tenemos cripto, o sea, podés comprar Bitcoin, Ethereum, lo que sea, no la aplicación de Cocos, sino adentro, en un grupo de compañías, es otra compañía, se llama Cocos Crypto. Ahora agregamos... ¿Operan qué? ¿En Bitex? No, no, no. ¿En Bitex no hiciste más? Perdón, no estoy muy... No, no, tranquilo, tranquilo. Operamos a través de un proveedor, tenemos un proveedor de liquidez que nos hace la custodia, está en Leakstein, y a través de eso se opera con una plataforma... Pero si querés, podés operar en Binance, en Kraken... No, no, no. Adentro de Cocos Crypto. Operás adentro de Cocos Crypto. O sea, con pesos... Son como un broker dealer. Somos PCAV, estamos regulados por la Comisión Nacional de Valores, viste que la Comisión Nacional de Valores largó un registro de proveedores de servicios de activos, proveedores de servicios de activos virtuales. Ok. Somos uno de los primeros cinco que nos describimos ahí. O sea, aparte de ser a Leak regulada por CNB, somos un proveedor de activos digitales regulados por CNB. Así que sí, somos un exchange crypto, digamos, si lo querés ver de esa forma. Ok. Y además, largamos pagos, tenemos ahora pagos con QR, vos podés ir al verdulero de la esquina y con tal plata que tenés en el fondo en dólares, por ejemplo, ¿no? O sea, en nuestro fondo de dólares que te inventé del más grande de Argentina, te compras una banana. Es más en el mundo del mercado pago. Exacto. Exacto. Y nos vamos a meter mucho más en ese mundo. Recién arranca. ¿Y Wallah al final termina siendo algo parecido? Bueno, Wallah vino al revés. Arrancó de ahí y empezó a meter más cosas de inversiones. Así que, ¿viste? ¿Viste? Nos vamos a... Pero probablemente sea difícil que termine ofreciendo acción a YPF. Ya la sofrece, creo. Ah, ok. Pasa que ninguno de sus clientes debe usar mucho. Pero, porque así pasa, ¿viste? Cuando vos arrancás en algo especializado, cuesta mucho tiempo o a veces no pasa para que decís, pero vos hago decir en tu cabeza, no, Wallah, es para billetera virtual, no voy a comprar YPF. A mí me va a pasar lo mismo probablemente o me va a costar mucho más si yo no aguanto me quiero parecer a una wallet. que la gente quiera pagar con el QR tuyo en lugar que en el Mercado Pago. Sí. Porque aparte vos necesitas que los comercios tengan el QR. No, no, hay algo que se llama interoperabilidad de QR que básicamente yo con la aplicación de Coco le puedo pagar un QR al Mercado Pago. Funciona bárbaro. Yo lo uso todo el tiempo. Yo lo uso más otra cosa en este momento que no sean los QR digamos de Cocos. Entonces tengo toda mi liquidez invertida con los fondos de pesos o los fondos de dólares o lo que sea o de hecho en dólar MEP directamente o sea, puedes pagar está muy loco esto. Viste que el gobierno habla de la valorización endógena la valorización endógena es esta metodología que tenemos nosotros. O sea, la gente tiene MEP directamente y paga una banana en pesos con los MEP que tiene. Entonces todos los pesos que cobra los dolariza con MEP y va consumiendo de ahí digamos. Déjame que te cambie un poco a cosas de Argentina o del mercado local. ¿Se te ocurre algo o tenés alguna regulación en la cabeza que vos creas que esté trabando el crecimiento en el mercado de Argentina? De mercado capital eso hablás. Sí. Y hay un montón. Yo porque no tengo ninguna en la cabeza así que si vos tenés un montón estamos bárbaros. No, hay un montón. El gobierno ha extrabado varias cuestiones que eran muy raras que habían quedado cruces de que no podías operar esto y activos después no podías operar otro activo hay varias todavía dando vueltas por ahí más que nada algunos cruces con Banco Central pero si tenés que nombrar tres no sé si no te compromete qué sé yo no me van a putear ah bueno hay varias me van a putear prefiero no bueno pero hay varias que se podrían sacar rápidamente el gobierno tiene su estrategia y yo no quiero criticarla digamos por alguna razón están avanzando al ritmo que pueden y irán en su criterio yo sé que el gobierno sabe cuáles son y que no es que dice che están buenísimas sino que por algún motivo que yo como no estoy en el gobierno digamos entiendo que ellos dicen bueno por ahora no las vamos a sacar me parece una gran respuesta ahora yo creo que un impuesto se ríen atrás no pero está bien está bien aparte una respuesta muy política estuviste muy bien pero sabes que yo tengo en la cabeza cuando Massa puso el impuesto a la renta financiera un poco en el comienzo del gobierno Macri y sabes que esto porque lo estudié en su momento es un impuesto que no recauda prácticamente nada creo que es el 0,1% del total de la recaudación de Argentina y no sé si es el 0,01 o sea no recauda nada prácticamente y sin embargo afecta un montón al mercado de capitales yo creo que eso tendría que estar bastante arriba en la lista de las cosas que hay que sacar porque no te afecta el superávit fiscal prácticamente y también hoy en día por ejemplo todo lo que se opera en bolsa local está exento para la persona física en cabeza de la persona física es decir vos generas ganancia capital con el CDR de Apple y no pagas nada de impuestos generas ganancia capital con una L30 y no pagas nada de impuestos eso se ha eliminado muchas de las cosas en el segmento local o sea particular pero institucional no no institucional no pero paga ganancias como con cualquier activo la compañía a nivel local a nivel internacional es otra cosa la persona argentina que genera ganancias en el exterior si está grabada pero una persona argentina que genera ganancias a nivel bolsa local son exentos la ganancia capital y viviendos lo que si está grabado en algunas cuestiones de hecho buenos públicos no pagas bienes personales por ejemplo si de las compañías si los tenés a final de año hay bastante gente que hace ese trade que se yo compran el compran el 30 de diciembre y venden el 2 de enero o una cosa así no me costa pero digamos no bueno hay mucha trade que a mi que se yo no se si me entusiasma porque a veces pueden perder por la diferencia de cotización o lo que tienen que pagar de impuesto claro que productos crees vos que le faltan al mercado argentino que podrían tener este quizá algunos ETFs que podrían tener como CDR que se te ocurre no mira a ver la industria de CDR ha sido un productazo los CDR lo empezó a armar el Deutsche Bank en la Argentina después se lo compró el Comafi y después se sumó Caja Valores ya no me acuerdo que año ahora ha sido el 2022 o 2023 Caja de Valores empezó a emitir o sea el único emisor era Comafi que le había comprado el negocio al Deutsche y después Caja Valores empezó a emitir CDR esto estuvo bueno porque generó competencia más que nada en el tema del pricing pero el SEAR ha sido un productazo para el retail porque pensá que para nosotros ha sido un muy buen producto y para el inversor grande porque cuando el inversor grande quería dolarizar después hubo regulaciones y demás que ahora no le permiten digamos pero cuando antes había menos regulaciones el tipo compraba un Dow Jones en pesos y le dolarizar pero porque podés comprar un it exacto eso te quería decir hay varios ETF que cotizan en el SEAR no me acuerdo todos pero el SPI cotizan SEAR el Dow Jones cotizan SEAR o sea Brasil cotizan SEAR Triple Q cotizan SEAR o sea IWM o sea las Small Caps de Estados Unidos que cotizan SEAR y hay un par que no me estoy volviendo en Estados Unidos hay cientos o miles tal vez de ETF que acá no lo tenemos tenemos muy pocos tenemos muchas compañías que cotizan en SEAR muchas 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 hay miles de compañías que cotizan en SEAR hay mucha liquidez y muy buena BIMA se ha encargado de que los spreads sean muy bajos ahí y bueno nada en COCO como no pagas comisiones para operar en pesos también que es muy bajo no debes no es Estados Unidos no no pero debe ser 25 BIP suponele ok está bien 20 25 BIP ahora ese no es un negocio que existe porque estamos en el mundo del CEPO no no en México están los CIDAR también si hay en todos los países en Brasil también los BDR creo que se llaman y tenés en Perú en muchos países en Latinoamérica sin CEPO pero vos fijate que los mexicanos no pueden los mexicanos no pueden tener cuenta en dólares o sea un mexicano persona física no puede tener una cuenta en dólares acá todos mismos van acostumbrados por eso vamos al tema del CEPO pero digo los mexicanos no pueden tener una cuenta bancaria en dólares que es ilegal no está permitido o sea vos sos mexicano y no podés tener una cuenta bancaria en moneda extranjera viste que ahora se ve algún montón el peso mexicano viene recontrastable en los últimos años pero en los últimos 3 o 4 meses creo que metió una devaluación del 20% y ya los mexicanos dicen che qué onda que no puedo tener una cuenta en dólares que ya entendés pero digo en otros países del tunicano tampoco es tan fácil acceder a billetes viste acá mal que mal o sea lo compras en cualquier lado por eso digo me parece que Argentina está como mal acostumbrado y no entiendo muy bien a veces pero en Argentina podés transferir dólares podés comprar dólares la persona física de manera ilimitada te lo ofrecen todos los bancos o sea en un clic te lo ofrecen por ahí abajo en MEP y otro clic lo va a poner ahí arriba y los express son chicos hoy en día en el MEP son spreads muy buenos no es porque que haya oficial el spread va a ser más bajo no va a pasar así ¿qué consejo le darías a alguien que está evaluando empezar a meterse en el mundo financiero? que puede ser por supuesto en Argentina o también afuera perfecto mira yo estos videos seguramente se transmiten en YouTube yo creo que YouTube es la mejor plataforma en este momento para aprender casi de cualquier cosa hay mucha gente generando contenido de muy buena calidad de muy buena calidad Damodaran por ejemplo un chabón que para mí es el tipo que más sabe evaluaciones de compañías en el mundo pero digamos en el mundo académico Damodaran es un tipo creo que enseña en NYU y tiene videos llenos de videos espectaculares en YouTube y yo sabes que no estoy seguro si yo estudié con un libro de matemáticas de Damodaran puede ser es un chabón creo que es indio es muy bueno el libro era fantástico el libro era fantástico en el libro de matemáticas claro eso que contás es espectacular pero el pibe te pone las clases en YouTube y tiene no sé debe tener cientos de horas de clases de evaluación por DCF por múltiplos todas ahí subidas o sea si vas a la de WYU lo escuchás a Damodaran pero si vas a YouTube lo escuchás a Damodaran ¿me entendés? y así mil ejemplos gente que hace análisis técnico o sea obviamente hay que dividir ahí pero es fácil de darte cuenta si se está chamuyando el tipo de YouTube o no a mí me parece espectacular después bajarse X para mí es clave o sea muchas de las conversaciones tanto en Argentina como en Estados Unidos se dan en X de inversiones viste de acciones viste que a veces seguís tipo arroba tal acción y hay mucha conversación al respecto se aprende mucho y bueno esas dos cosas particularmente después arrancar a invertir lo menos posible al principio hasta que no te des un palo tratar de que el palo te agarre con poca plata digamos y usar lo menos posible el leverage el leverage es un gran problema para los inversores que muchas plataformas criptos han metido esto como en la cabeza de los inversores como estos 125X digamos ¿existe eso? sí claro 125X yo pensé que llevan a 30X que ya es una locura pero 125X te podés quemarla en 60 segundos se convirtió en metodología de Ponzi particularmente esta cosa yo creo que el que te deja operar 125X sabe que vos tarde o temprano vas a perder toda la plata y te pones a jugar contra un jueguito pero no hay ninguna transacción detrás es literalmente casino eso gana mucha plata con eso porque son futuros recontra palancados se llaman perpetuals eso lo metió la industria de cripto metió una forma de futuro que se llaman perpetuals porque nunca cierran son perpetuals y no tienen vencimiento que los futuros generalmente tienen un vencimiento en el mercado financiero tradicional en cripto cotizan forever o sea literalmente 24-7 y no tienen vencimiento y se llaman perpetuals y cobran lo que es muy técnico esto te cobran funding fee o sea básicamente vos pagas un fee constantemente para para mantenerte long o short según el balanceo del mercado y bueno nada pero se apalanca muy fuerte te permite apalancarte muchas equis y eso hace que vos puedas ganar o perder plata rápidamente y bueno nada es como tirar la fichita y esas cosas te sacan del mercado si o si todo el mercado el bear market cripto el ultimo ha limpiado mucha gente del mercado que no se quiere volver a meter ahora porque ha perdido mucha nota con futuros es tan fácil operar que ese es el tema del leverage viste no todo el leverage es malo el sistema financiero mundial se mueve a través del leverage para el que no sabe el leverage es el apalancamiento cuando Ariel habla de 125x lo que quiere decir es que vos podés con con un dólar operar por 125 dólares o sea el efecto patrimonial sobre tu dólar está amplificado 125 veces exacto y como vos decís o sea si eso significa que la acción o el futuro se mueve en milésimas te limpias si fueras 100 veces y si te mueve un 1% en contra vos perdés todo lo que tenés exacto correcto bueno eso sí recomendaciones no utilizar estos productos si que además por supuesto el futuro garantizado por Pepito garantizado por el exchange que lo monta exactamente no sé ni quien está ahí exactamente no no exactamente son plataformas que manejan su propio futuro sus propios motores de coso muchos problemas con liquidaciones porque como son perpetuas te auto liquidan es todo un sistema diferente porque digamos no es que ahí abre y no te piden garantías te liquidan o sea cuando no te da la garantía te liquidan la posición y de hecho hay gente que se dedica a tradear liquidaciones ¿por qué? porque básicamente hacen saltar stop loss liquidan y compran es tremendo es muy salvaje el mercado cripto de leverage quiero me gustaría esta última parte hablar un poco de educación financiera perfecto y ¿qué crees que se puede hacer por educación financiera? porque entiendo que ahora hace poco en Argentina se puede invertir teniendo menos de 18 años a partir de los 13 a partir de los 13 ahora sin embargo en los colegios no hay en las escuelas tampoco no hay mucho de educación financiera vos sabés que hace varios años leyendo no sé qué paper me choqué con el hecho de que en Estados Unidos el gran porcentaje de la sociedad que opera en acciones o que está en el mundo financiero también tuvo que ver con grandes educadores que al final terminaron convirtiendo a esa gente en el mundo financiero y grandes educadores eran quizá Mary Lynch ¿cierto? y capaz que la pregunta termina siendo ¿es el Estado que tiene que hacer eso? ¿son las escuelas? ¿es el sector privado? ¿los colegios privados? ¿o al final está en interés del propio sistema financiero que el público esté más informado y que quizá por supuesto hay como una sinergia el interés común de todo el sistema financiero que la gente sepa más y que no pase que cuando digas Alic la gente te mire con cara de extraterrestre ¿no? bueno es un debate que en este momento se está recontradando en Argentina yo lo estoy dando a nivel personal lo estoy dando a nivel cocos hace poco hicimos un evento para 500 niños de colegio trajimos a los colegios obviamente todo con aval de los padres los profesores vinieron los profesores digamos hablamos con Or que trajo un profesor que trajo a sus alumnos lo hicimos en Vicente López en el centro de convenciones niños pero ¿cuántos años? no ponele creo que 15 para arriba ok no tan niños adolescentes bueno ahí está bien adolescentes si está mal la palabra y estuvo estuvo Carlos Vanatón estuvo Miguel Suchoviki Carlos Suchoviki Lala López Calvo Lula Invierte y yo también y hablamos un poquito viste nada de mercado para dar como una intro estuvo bueno contar un poco de qué es el mercado sé que hay algunas iniciativas del gobierno de la ciudad en llevar algunas clases a los colegios el problema que pasa hoy en los colegios y de manera heavy y muy preocupante son las apuestas no sé si vos tenés hijos o no pero pero es una locura yo lo empiezo a hablar en mis redes y me cuentan historias o sea mis seguidores de pies que se suicidan a los 18 años por deudas con los padres por apuestas legales o ilegales y las plataformas de apuestas están por todos lados uno no se da cuenta pero ponete a mirar las camisetas de fútbol de los equipos más importantes de Argentina y estos tienen publicidad una casa de apuestas online particularmente claro qué pasa así como creció Cocos que es una compañía regulada que ofrece LA30 durante los últimos años la accesibilidad a poder transferir y demás cuestiones plata esta plataforma se volvió muy sencilla entonces vos tenés pibes de 15 años 16 años que tienen la cuenta del papá transferen acá se abren una cuenta empiezan a apostar o incluso levantan apuestas así entre los amigos y es es una locura la logopatía que hay infantil muy tremenda yo no no lo no lo sabía hasta que me lo empezaron a contar y creo que ahí es muy importante la educación financiera pero va mucho más allá viste porque vos podés poner viste como eso de los pibes yo tengo 33 pero digo a mí me ponían un muñequito ahí a hablarme de no bueno porque el mercado capital es esta gilada ¿me entendés? o sea a los 17 años viste no te comes entonces creo que de mi lado los más jóvenes que estamos en el mercado tenemos que usar ese rol que tenemos que todavía somos más jóvenes y tratar de meternos y decir dar una mano y decir che flaco te la vas a pegar porque te la vas a pegar y el mercado capital es otra cosa y la guita se hace de otra forma y yo estoy bastante comprometido con esta cuestión ¿es el rol de mercado pago? ¿el rol de cocos? ¿es el rol de gobierno de la ciudad? me cuesta en este momento decirte creo que todos de nuestro lado tenemos que aportar inclusive los formadores de opinión inclusive los influencers o sea un influencer que promociona el otro día el otro día lo escucha Coscu un youtuber muy conocido muy famoso muy bueno que tiene una compañía de apuestas que le pone plata y dice che mire yo les recomiendo que no apuesten pero bueno me pone plata así que les tengo que recomendar no entiendo maestro o sea digamos si vos sos influencer y tenés mucha gente que te sigue te va a seguir o sea entonces si vos decís che apuesten acá hay muchos youtubers que tipo te paran el youtube yo miro mucho contenido en youtube y te paran el coso a los 30 segundos y dice querés apostar a quien vas no maestro o sea estás haciendo mal a la sociedad así que también el rol digamos más allá de Mercado Pago Coco de gobierno de la ciudad y demás de los formadores de opinión y entender que ya no se puede hacer cualquier cosa con la gente me quedo bastante helado porque no es increíble había escuchado había escuchado por parte de un amigo que está en el mundo del juego pero juego no sé en los casinos no sé si o en los bingos no me acuerdo y él me contaba justamente sobre todo además todo lo que son apuestas ilegales o que no sé ni cómo las levantan si no hay como grupos yo sé todo porque me los cuentan y a veces le digo bueno te puedo llamar y me contás y demás seguidores y se levantan apuestas tipo por teléfono o grupos de whatsapp o de tele creo que usar mucho y levantan entonces che acá apostamos y hay como un chabón que reparte y después ¿me entendés? o sea hay como cosas realmente ilegales tipo ilegales fuertes y te vienen a buscar y después si no pagás complicado y capaz que uno sospecha viste que unos chicos se suicidaron o los mataron hace no tanto andás a ver si termina siendo por apuestas o algo del mundo cripto 125 por tampoco colabora ¿no? hay varias personas que a mí me comentaron digamos personalmente de suicidio de su casa o sea che gracias o sea literalmente gracias por contar sobre esto y visibilizar a mí me pasó tal persona de mi familia no es joder está pasando de verdad bueno Ariel me encantó la entrevista te agradezco mucho que hayas venido y bueno espero que ustedes también lo hayan disfrutado una vez más los invitamos a que dejen comentarios quizá conocen también qué esté pasando con el mundo de las apuestas ilegales que si conocen adolescentes ¿cuán al tanto están los padres de esta situación? muchos quizá ni están al tanto y bueno también creo que está bueno ir entendiendo que yo creo que lo que dice Ariel es muy cierto que al final muchas plataformas van a terminar convergiendo mercado pago con cocos con wallah al final en la medida que haya interoperabilidad uno va a poder hacer casi todo lo disponible a través de una sola plataforma así que bueno si les gustó la entrevista por supuesto están invitados a darle like compartirla y seguirnos en el canal y bueno Ariel excelente todo gracias a ustedes por vernos hasta acá bueno listo nos vemos el próximo domingo el próximo domingo el próximo domingo Gracias por ver el video.